Hola, esto es Ruta Legislativa y yo soy Fernando Cáceres, Director Ejecutivo de Contribuyentes por Respeto. El día de hoy hablaremos sobre un proyecto de ley del congresista Casio Guaire de Perú Posible. El congresista ha propuesto modificar la Ley General de Residuos Sólidos para incorporar una herramienta denominada la disposición final cero. Si bien el proyecto de ley no explica suficientemente de qué se trataría esta medida, asumimos que lo que se está buscando es una disposición total de los residuos sólidos, es decir, de la basura que producimos en nuestro país. El problema con una medida como esta es que es una medida actualmente utópica. ¿Por qué decimos utópica? Porque sin duda en el Perú estamos produciendo mucho más basura de la que podemos procesar. Para darnos un ejemplo, en el Perú tenemos 72% alrededor de botaderos informales, 24% solamente son formales y un 3% se destina a compostaje o a reciclaje. Bajo esta situación actual es simplemente utópico e inviable pensar en una disposición final cero. Existen países como Alemania y los Países Bajos donde el 100% de la basura que producimos es tratada más bien de manera formal, sea a través de incineración, sea a través de compostaje, de reciclaje. No es lamentablemente la situación actual en nuestro país. En vez de una medida como esta, nosotros creemos que sí hay la oportunidad para mejorar, pero quienes deberían mejorar los procesos son justamente las entidades encargadas de autorizar nuevas concesiones para poder procesar la basura. Es decir, la buena noticia es que la basura hoy es negocio. Si nosotros damos el pase a empresas que puedan realizar el procesamiento de esta basura, como por ejemplo actualmente ya existe un par en el Perú, o la empresa PetraMás, por ejemplo, o Relima, creemos que se puede sustancialmente mejorar la situación de los rellenos sanitarios. Por ejemplo, actualmente tanto DIGESA como los gobiernos locales y regionales en total tardan dos años en autorizar la instalación de nueva infraestructura para procesar rellenos sanitarios. Y sin embargo, si identificamos cuántos rellenos tenemos y cuántos necesitamos, andamos por el orden de nueve rellenos solamente formales, mientras necesitamos cien rellenos. Esta situación se va a volver incluso más grave en los próximos años si consideramos que según la OEFA solamente en Lima dentro de 20 años se va a duplicar la producción de basura. Queremos cerrar el programa con el día de hoy dando un mensaje de DIGESA, gobiernos locales, pongámonos manos a la obra por la salud y el medio ambiente y más bien creemos que este proyecto de ley que ha sido llevado a la Comisión de Pueblos Andinos y Medio Ambiente del Congreso no debería prosperar porque no contiene ningún valor agregado para solucionar la problemática actual. Gracias por seguirnos, hasta la próxima.